¡Más ingeniería! ¡Planeador abajo! La maldad y el terror hoy puede dominar Y con él su robo ¡Más ingeniería! Más ingeniería es fuerte y muy bravo Es una furia No pueden con él preparado a combatir ¡Está! Es inmortal El robo siempre lucha por la paz Su amistad y su amor ¡Goyi puede controlar! ¡Es poder la verdad con Más ingeniería! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!